Hola Patronartistas, bienvenidas y bienvenidos a Patronarte en mi canal de YouTube. Mi nombre es Mariluz y espero que vengáis con muchísimas ganas de crear y de disfrutar y hoy con qué vamos a crear y disfrutar con esta maravilla de punto al que yo llamo el punto nubes de crochet o manchillo. Es un punto increíble, es uno de esos puntos que salen de experimentar con la combinación de diferentes puntos, especialmente del punto bajo, del punto enano y de cambiar entre la hebra de delante, la hebra de detrás, la hebra completa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con punto enano tengo que decir que se pueden hacer maravillas simplemente combinándolo con otros puntos y eso, con el hacer solo en la hebra de delante o solo en la hebra de detrás. Incluso el solito ya habíamos visto varios puntos en el canal en el que solamente con el punto enano podemos hacer verdaderas maravillas. Pero bueno, vamos a comprobarlo ahora mismo. Este punto nubes la verdad es que a mí me tiene loca y espero que os guste igual a vosotras y vosotros. Aquí lo he tejido con una lana 100% merino que tiene no demasiada torsión. Es una lana de más o menos un grosor de 6 milímetros y yo lo he tejido con un 7 porque es una lana muy elástica que prefiero tejerla con un gancho un poquito más grande. Y ahora vamos a tejerlo también con un 100% merino con una torsión totalmente diferente, queda un poquito menos elástico y lo vamos a hacer es una lana de más o menos 4, 4 y medio de grosor y vamos a tejerlo con un 5. Como veis, yo estoy eligiendo unos ganchos más grandes, pero es porque me gusta eso, que quede, que no quede apretado, que quede con una textura, veis que no quede demasiado tosco. Bueno, nos ponemos manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es montar un número de puntos múltiplo de 2 o par. Así que nos vamos con nuestro número par de puntos 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y vamos a ir haciendo así hasta tener una cadena un poquito larga para que podáis ver bien cómo lo trabajamos. Bueno, ya tenemos suficientes cadenas y vamos a continuar con el punto. Lo primero que vamos a hacer es una cadena más, que es un sustituto de un primer punto bajo. Ese primer punto bajo parte de una cadena, como todos, ¿de cuál? De la segunda cadena a partir del gancho, con lo que el siguiente punto lo vamos a hacer en la cadena, en la tercera cadena a partir del gancho 1, 2 y 3 y ahí vamos a hacer un punto enano. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente un punto enano raso deslizado, como le queráis llamar. Siguiente punto bajo, siguiente enano raso deslizado y así vamos a ir haciendo hasta llegar al final de la vuelta. Bueno, yo ya llego al final de la vuelta y al final de la vuelta nos va a tocar hacer un punto enano. Siempre vamos a tener un punto enano si hemos montado un número par de puntos. Vamos a empezar siempre con una cadena que va a ser un sustituto de un punto bajo y el último va a ser un punto enano. Bueno, ya hemos hecho esa cadena y ahora lo que vamos a hacer es en el siguiente punto vamos a hacer un punto enano y hacemos el punto enano normal tomando como veis ahí las dos hebras. Punto enano. Ahora vamos a hacer un punto bajo, pero ese punto bajo lo vamos a hacer solo por la hebra de detrás, con lo que tomamos, introducimos, tomamos hebra, sacamos y hacemos. Ahora vamos a hacer un punto enano. Como veis, al haber montado un número par de puntos donde antes teníamos un punto enano, estamos haciendo un bajo por la hebra de detrás y donde antes teníamos un punto bajo, estamos haciendo un punto enano. Ahora hemos hecho un enano, ahora nos toca un bajo por la hebra de detrás, ahí. Ahora nos toca un enano y ahora un bajo por la hebra de detrás. Y vamos a seguir haciendo esto hasta llegar al final de la vuelta. Y ahora un bajo por la hebra de detrás, enano. Bueno, ya estamos llegando al final de la vuelta. Me tocaría un bajo por la hebra de detrás y luego un punto enano aquí. Como veis, como he dicho antes, siempre acabamos con un enano y empezamos con una cadeneta, que es un sustituto de un primer punto bajo, con lo que hacemos ese sustituto del primer punto bajo. Y como veis, aquí por este lado ya nos está quedando el dibujo bien hecho. ¿Qué haríamos ahora? Siguiente punto, ahora hemos hecho la simulación de un punto bajo, con lo que ahora nos tocaría un enano. Bajo por la hebra de detrás, solo por la hebra de detrás. Y un enano completo. Ya veis que cojo las dos hebras, y ahí el enano. Y así es como vamos a ir haciendo este punto todo el tiempo. Ya veis que es todo el tiempo lo mismo. Ya veis que ahora en ese lado es donde nos está empezando a quedar también el dibujo. Ahora mismo os voy a enseñar una característica de este punto. Quiero hacer algún puntito más para ver si conseguimos que se aprecie un poco en esta lana como queda. Bueno, como veis, ya he podido avanzar un poquito y podéis ver como aquí ya se ve y se empieza a apreciar ese dibujo que queda increíble. Vale, que parecen nubes. Por eso le he llamado el punto nubes de crochet. Bueno, me quedarían dos puntos. Un bajo por la hebra de detrás y un enano. Quiero enseñaros dónde hacer exactamente el enano para que os queden bordes bonitos. Ahora os voy a enseñar los bordes del tejido que yo tengo hecho con una muestra más grande. Vale, veis como siempre que tenemos ahí como esa doble hebra, esa especie de X ahí, ta y ta. Bueno, tenéis que coger las dos hebras de esa X. Vale, ahí tenemos que introducir por las dos hebras. Veis ahí y ahí hacemos el punto enano. Si hacemos así, nos quedarán unos bordes muy bonitos, unos bordes como estos. Vale, aquí lo podéis ver. Nos quedan unos bordes bonitos, rectos, que quedan muy bien, sobre todo si vamos a hacer mantas o similares. Nos quedan unos bordes a los que no haría falta hacerles nada. Mirad qué bonitos que quedan. Bueno, y ya veis, así es el tejido. Ya veis aquí que ya aprecia también el dibujo. Queda una pasada y lo mejor es que es totalmente reversible, que queda exactamente igual por un lado que por el otro. Vale, ya lo veis. Totalmente, totalmente reversible. Es perfecto para mantas, es perfecto para cuellos, para gorros, para bufandas, para tantas y tantas cosas. Cojines, unos cojines preciosos. Tened en cuenta que es un punto que queda gordito. Vale, que si lo hacemos con un gancho un poco grande no va a quedar tosco, porque no va a quedar tosco, pero sí gordito. Tened eso en cuenta. Y bueno, espero que os haya gustado. Ya me contaréis en los comentarios los aumentos y disminuciones en este punto. Recordad, como tenemos un número bar de puntos, hacemos aumentos y disminuciones de dos en dos. Lo que haríamos sería hacer dos puntos juntos, por ejemplo, dos enanos juntos o dos y luego dos bajos juntos. Así disminuiríamos dos y nos cuadraría todo el tiempo los puntos. ¿Podemos hacerlo de otra manera? Sí, pero nos quedarán como saltos, nos quedarán como saltos y no quedará del todo bien, porque se como que se romperá el dibujo, pero por poder hacerse, se podrá hacer. Incluso habrá quien le guste más hacerlos de uno en uno y que se note un pequeño salto en el patrón. A mí me gusta más que quede todo más parejo. Bueno, eso ya es decisión de cada uno. Eso sí, con este tipo de puntos planificar muy bien la prenda antes de poneros a hacerla para planificar bien cómo hacer aumentos y disminuciones. Bueno, y una vez dicho esto, me voy a despedir. Os recuerdo que abajo en la descripción, justo debajo del vídeo, os dejo el enlace a la web, el enlace donde podréis acceder al patrón escrito, no sólo de este, sino de todos los tutoriales en algunos, incluso el patrón gráfico. Vale, y os dejo junto al patrón escrito, os dejo enlaces a todos los puntos, trucos, etcétera, etcétera, etcétera que necesitáis saber para poder hacer estos bonitos puntos. Vale, os enseñaré el punto bajo, el punto enano, cómo se teje por la hebra de delante o por la hebra de detrás. Bueno, un montón de trucos. Bueno, y una vez dicho eso, recordaros también que en la web tenéis en la tienda online donde podéis adquirir todo tipo de lanas, ganchos y los de punto de cruz, un montón de materiales de tejido y de bordado. También abajo en la descripción os voy a dejar los enlaces a mis redes sociales. Os voy a pedir ahora que si os ha gustado el vídeo, si os gusta el punto, le deis a me gusta para poder seguir pues haciendo esto que tanto me gusta y compartiendo con todas y todos vosotros todos estos puntos, trucos, patrones, etcétera, etcétera. Si le dais a me gusta, no sólo maréis feliz, vale, sino que me ayudaréis a que YouTube me tenga en cuenta y también me ayudaréis mucho si os suscribís, le dais a la campanita y a todas. Vale, ¿por qué suscribiros? ¿Por qué? ¿Qué os aporta a vosotras y vosotros suscribiros? Pues muy sencillo, YouTube os avisará de cada nuevo vídeo, de hago encuestas a veces para ver cuál va a ser el próximo tejido, para que me deis vuestra opinión sobre algo, pues eso, para mantenernos en contactos, para que YouTube os avise de cada nuevo tutorial que publico, porque es importante que os avise de cada nuevo tutorial, porque así muchas veces estáis buscando algo, estáis buscando el punto para un proyecto, estáis buscando un truco, resulta que os queda las uniones en redondo muy torcidas con la cadeneta muy mal. Bueno, pues aquí hay trucos de todas las clases. Entonces, muchas veces me llegan vuestros comentarios de, madre mía, justo estaba buscando algo como lo que acabas de publicar. Bueno, pues para eso, necesitéis suscribiros, para manteneros al día. O de repente publico algo que dices, no sabía ni que esto existía, y lo bien que me va a venir para hacer ese cuello que quiero hacer la semana que viene. Pues ya está. Que lo que he preparado para esta semana nos gusta, descartáis la notificación y listo, solo hay que hacer así con el dedo. Bueno, y ya sí que me voy a despedir. Os dejo por aquí con unos vídeos muy interesantes. Nos vemos pronto. Crea y disfruta.